Muy bien la atención, excelente. Estaba en recepción, un policía aparentemente me entendió como si fuera mi hermano. Después vino una señora porque no podía entrar en mi Argentina. Hizo todos los pasos necesarios para que yo pueda sacar el turno para mañana, así que fantástico. Lo único, ese cartelito con el corazón amarillo, es puro amor. Pero la verdad es que ¿qué tiene que ver el Estado, los funcionarios, las agencias públicas con el corazón? ¿Qué tiene que ver? No entremos en esa cuestión sentimental. Lo importante es la atención, esto es fantástico. El pasaporte le sale 4.000 pesos, normal y expreso sale 7.000. Para si quieran venir. Chau. Gracias. Vamos a tomar las dos. Cuidarme la mano derecha. Lecha. Ahora vamos con el límite. Un cartel. Bien, ¿no va a estar a una foto? ¿Por qué? A ver. Yo soy fotógrafo, sí. Ah, bien, claro. No se diga ahí que se quede el fotógrafo. A ver, un foto de ahí. Aquí está león, ya. Bueno, no sé qué dice el fotógrafo. No, no, pero bastante bien. ¿Estaba iluminado y todo? ¿Estaba bien? No, no iluminado, porque está andando mal el aro de luz. No hace falta, falta hay mucha luz. Sí. De la ventana. Sí, igual que está el aro de luz que estaba complicando el aparato. Ah, bien. Lo desentujamos. Estoy esperando que vengan. No, no hay problema. Hay buena luz. Sí. Y ahí se firma. Firma. Bueno, con la constancia lo recibí en el domicilio. La constancia es? Es el papel que no voy a dar ahora. Ah, perfecto. Cualquier mayor con la constancia lo puede recibir. ¿Usted y otra persona? Dejale el papel. Le dejo. Yo lo dejo ahí a mano. Claro. En el caso suponete que no haya nadie. Venga. ¿Qué pasa? El correo va a seguir. Lo retiran por ahí. O sea, me dijeron un balón y voy a por ejemplo. Yo igualmente te parco. Sí. Número de trámite para que hagas el seguimiento. Ah, perfecto. Te lo vas viendo. Cuando vean justo en el correo. Buenísimo. Sí, porque cualquier momento aparece el correo. Claro. El trámite para que lo puedas seguir. Sí. Sí, sé que estoy bien ahí en la dirección. Sí, por favor. Perfecto. Te quiero agradecer la atención. Bueno. La verdad que es fantástica, preciosa. Muchas gracias. Me sorprendió también la chica. También es temática. Y aparte, bueno, yo me acuerdo lo que ha sido un pasaporte antes. Y necesita que, bueno, ir a un lugar que era el centro de capital. Y toda una cola enorme. Con mi familia. Sí, no hacía mucho más engorropor. Eso es bueno. Le quiero ap XVIII. Le regreso por favor. Sí, lo agradece también. No por favor, un gusto. Y estés bien. Bien. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias. Muy amable. Bueno espero que sea grabando, pero bueno, acá se vende el trámite de Twitter de quince minutes, veinte minutos… Bueno, si hay que decir lo bueno… lo bueno es... ha mejorado enormemente el tema del trámite de pasaporte que sea todo para bien lo bueno y lo malo que sea todo para bien gracias